hola gente como les va bienvenidos al canal del identificado vamos a seguir jugando Kenna Bridge of Spirit así que bueno habíamos quedado acá en la parte del vídeo anterior ya había explorado acá dentro de esta casa dentro de esta otra sacamos algunos diamantes y en esta de aquí adelante donde encontramos una bolsa que nos dice que hay que devolverla a un aldeano y que nos marca que la casa está aquí en el mapa no lo podemos marcar con nada pero parece que está un poquito atrás será ésta a entregar bueno y habiéndole entregado el paquete nos abrió la puerta ah 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 ¡Suscríbete! Bueno, parece que liberamos el espíritu de este aldeano. ¡Suscríbete! Hay que decir abrir por acá. ¡Suscríbete! 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 Bien, otro roto, 9 de 15, digo 10 de 15, faltan 5 para completar esta zona. Bueno, vamos a seguir el camino principal, a ver, acá ya, bueno, acá es donde estaba el paquete de ese aldeano, a ver, pero se disturca, ah no, este es el, para acá ya no se puede ir, acá están los peques, acá sigue el río, a ver qué hay de nuevo, y a ver qué hay para acá, bueno, acá también hay otro precipicio de estos, acá casita de esta, la nieve se funde rápido este año, cada casita de esas son buzones de correo, y estas son casas de los aldeanos, los cuales seguramente le tendremos que encontrar y devolverle los paquetes que tengan por ahí. Epa, allá hay una zona petrifacta, seguramente la vamos a tener que liberar. a ver, a ver esto, se sabe, que raro, hay una estatua ahí en el medio, no? bueno, todavía esas son cosas que no podemos quitarlas. bien, buen enemigo. dice, los robots pueden purificar flores especiales para restablecer la salud de aquí. para enviar tu robot a ella, pulsa cuadrado, si no está en combate la salud de quema se restablece automáticamente. ok. no, serán a estas cosas. ¿qué pasa cuando entro a mí? ¡Mmm! 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 una lagrima de bosque dice las lagrimas del bosque restablecen temporalmente a los roth a su forma original usa el stick derecho para mover la nube en esta forma y los roth pueden atacar a los enemigos destruir barreras y purificar la puré de la putrefacción qué pero si no en mi esquina todavía tiene un tiempo había petro petrificación bien, ponemos un trofeo acá y liberé, a ver interaccionar ajá, nos dieron mucho diamante a ver si se puede hacer otra vez sí a ver qué viene acá era la flor que nos daba energía bueno, en el cuello de diamantes ... a ver, o en el cuello de diamantes miras, o en el cuello de diamantes Golpear. Golpear. Ajá, acá había un roto oculto, ¿eh? A ver, vamos a usar la máscara. Con la máscara quizá lo hubiésemos visto. Bueno, a ver, vamos a ir un poco más para acá. A ver si acá se va consumiendo. A ver hasta dónde es capaz de llegar. No, más, mucho de ahí no va a pasar. A ver, había un árbol ahí que... Me estaba... Dando curiosidad. Acá era, a ver. No, acá no. En la casa anterior. En la casa anterior. Es un poco difícil controlar esto. Acá. Pasará algo si lo hago traer hasta acá. Pero tendría que subir por aquella escalera. Vamos a probar. A ver, nos va a tomar dos minutos. Dos minutos más antes de seguir avanzando. Vamos a ponernos así. Así ya el bicho va primero. Es como controlar dos personajes a la vez, ¿eh? No, acá no pasa nada. Calculo que acá... Tendremos que tirar algo para que pase algo. Tendremos... Tendremos que mirar algo más que suena. ¿Puedo ir a este mundo? Pues lo es... ¿No, podía ir a ver. ¿No? Tendremos que ir a la más alta. Tendremos que ir a la parte y patrons. Uff. No, no, eso sí. No, no... Tendremos que ir a esta parte. Tendremos que ir a la parte de la que pasa. Tendremos que ir a la parte. Aquí, Tina, hay algo en el bosque. Creo que un bosque puede crecer aquí. De acá puede crecer una lágrima de bosque, me está diciendo. Ah, es el mismo capullo que vimos más atrás. Dale, tenemos que llevar una gota de agua. Para que crezca. ¡Bien! 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 Así que bueno, nos va a tocar avanzar nada más. Esa... eh... la semilla anterior la haremos crecer más adelante. Calculo que en algún momento vamos a tener que volver a la aldea. Tengo que haber increasedica de agua. En los sentimientos es muy bien. ¡Bien! 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 Ah, ya estamos acá, o sea que sí, estos son viajes rápidos. A ver, acá están los peques. A ver qué dice. Bueno, vamos a luchar otro poco. 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 para que yo quería agarrar la energía no sé, voy a entregar la energía, parece no hay más energía, ahora sí que las enemigas se conmembran ufff ahora sí corrimos un poco ¿viste lo que hizo con ese monstruo? dije que nos podía ayudar gran trabajo Kena vamos a seguir, estamos cerca bueno gente vamos a dejar este clip para aquí vamos a vernos en el siguiente gameplay espero que les haya gustado será hasta la próxima, chao no 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 no